Este fin de semana en Senderos y Destinos, la isla de Ometepe, recorremos el río Istián. Te llevamos por sitios de historia y desde Punta Jesús María, uno de los sitios más visitados de la isla de Ometepe, te mostramos el talento artístico de los artesanos en piedra volcánica. Sábados y domingos, solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. ¡Gracias por ver el video!